¿Hola? Secuestraron a Miguel. Me van a dar las indicaciones. Espérame ahí que ya voy. Hace 45 días secuestraron a mi hermano, doctor. Miguel, vení con la guita. Yo no soy delincuente de nada. No me voy a jugar. ¡Deja de mentir, señor ministro! ¿Tienen miedo de las represalias? No.